pausa este es mi dedo recibiendo 150 mil voltios lo sé porque me di el arco eléctrico por cada centímetro de longitud sumamos 30 mil voltios este arco mide 5 centímetros por lo tanto descargo en mi dedo 150 mil voltios y no les voy a mentir, duele pero no estoy en peligro bueno, entonces ¿por qué Tim en Jurassic Park queda inconsciente y en paro cardiorrespiratorio al recibir una descarga de tan solo 10 mil voltios? te digo la respuesta después de la pausa la respuesta es bueno, primero que nada Jurassic Park es una película es ficción tampoco hay dinosaurios bueno, excepto los que salieron en esas nuevas islas de Japón de hecho todo está mal en esta escena una cerca electrificada como las que mantenían cautivos a los dinosaurios de la película al menos por un rato necesita que un dinosaurio o el niño cierre el circuito para darle una descarga esto hubiera sucedido hasta que Tim bajara y pusiera un pie en tierra mientras seguía tocando la cerca con sus manos aparte de eso las cercas electrificadas funcionan con alto voltaje en especial si quieres penetrar la gruesa piel de un dinosaurio pero poca corriente porque lo que quieres es asustar a los dinos no electrocutarlos en la realidad Tim probablemente solamente hubiera recibido una descarga dolorosa y un susto aquí un consejo de los profesionales cuando los electricistas necesitan subir a una estructura con una instalación eléctrica como anuncios luminosos antes de subir a la estructura la tocan con el dorso de la mano esto es porque si por algo la estructura estuviera electrificada los músculos de la mano se contraerían y si la tocas así tu mano se cierra involuntariamente agarrando con fuerza la estructura y seguirías recibiendo la descarga pero si la tocas con el dorso de la mano puedes alejarte o en el peor de los casos si quedas inconsciente al caer dejas de tocar la estructura y recibir la descarga un dato ahí que te puede ser útil no está de más pero volviendo al tema ¿cómo es que puedo recibir una descarga de 150 mil voltios y no me voy al cielo? de hecho quitando un poquito de dolor no me pasó absolutamente nada y aquí es donde muchos dirán es que lo que mata no es el voltaje sino el amperaje y están perfectamente equivocados lo sé yo también pensaba así para entender esto voy a explicar rápidamente cómo funciona la electricidad la electricidad no es más que el flujo de electrones que conducimos por cables y circuitos para que nuestros aparatos funcionen lámparas, motores, computadoras, teléfonos electrodomésticos aires acondicionados calefacciones la mayoría de nuestras máquinas funcionan con electricidad para llevarla hasta donde la necesitamos la conducimos desde las plantas generadoras por medio de cables y la recibimos en nuestras casas industrias, comercios y servicios diferentes usos necesitan diferentes cantidades de electricidad que toman de la red eléctrica no es lo mismo la electricidad que necesita tu teléfono para cargarse que la que necesita tu lavadora o tu horno de microondas o una máquina industrial la electricidad se mide en voltaje, corriente y resistencia y para entenderla podemos utilizar una analogía pensemos en electricidad como un tanque lleno de agua que en el fondo tiene conectada una manguera para dejar salir el agua si el tanque es muy grande o está muy arriba la presión con la que el agua sale al final de la manguera será muy grande y si el tanque es pequeño o está muy abajo la presión con la que sale el agua será muy poca como en mi casa el tinaco no está muy levantado entonces el agua sale a muy poquita presión por la regadera la presión con la que sale el agua sería el voltaje o sea la velocidad que lleva el agua o los electrones al pasar por la manguera o el cable conductor un voltaje grande sería como el tanque grande y alto que descarga el agua con mayor presión o sea velocidad a través de la manguera y un voltaje pequeño sería como un tanque pequeño y bajito que descarga el agua con muy poca presión como mi regadera si el voltaje es la velocidad con la que el agua pasa por la manguera la corriente sería la cantidad de agua en litros que pasa por la manguera cada segundo o sea la cantidad de electrones que pasan por un punto del cable durante un segundo en resumen el voltaje es la presión y por lo tanto la velocidad con la que los electrones son empujados a través de un circuito y la corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito cada segundo y hay un factor que afecta el voltaje y la corriente sería el grueso de la manguera si la manguera es delgada restringe el paso del agua y obviamente el tanque se va a descargar más lentamente porque menos agua o electrones pasarán por la manguera o el cable cada segundo y la corriente disminuye pero el agua o los electrones pasarán por la manguera a mayor presión y velocidad o sea el voltaje aumenta y si la manguera es más gruesa el tanque se descargará más rápido o sea una mayor cantidad de agua o electrones pasan por un punto de la manguera o el cable cada segundo aumentando la corriente pero lo harán a menor velocidad y presión o sea disminuyendo el voltaje el grueso de la manguera sería la resistencia una manguera delgada representa mayor resistencia aumenta el voltaje y disminuye la corriente y una manguera gruesa representa menor resistencia disminuye el voltaje y aumenta la corriente ahora nos salimos de la analogía sabiendo que el voltaje es la presión con la que los electrones son empujados a través de un circuito que la corriente es la cantidad de electrones que pasa por un punto del circuito durante un segundo y que la resistencia es la capacidad del conductor para permitir o restringir el flujo de electrones el voltaje se mide en voltios y se representa con una V mayúscula de voltaje la corriente se mide en amperios y se representa con una I mayúscula de intensidad de corriente y la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra R de resistencia ¿vieron? sin sentirlo ya aprendimos la ley de ohm en México y muchos países de América los enchufes de las casas tienen un voltaje de 120 voltios bueno aquí en México son más o menos 127 voltios y casi siempre usamos fusibles o pastillas que permiten una corriente de hasta 15 amperios y todos sabemos que meter un tenedor ahí es una muy mala idea espero que todos sepamos eso el resultado puede ser desde tener un muy mal día hasta acabar discutiendo con San Pedro ya sabes porque no estás en la lista ¿qué pasa si lo haces? bueno pues que una cantidad demasiado grande de energía pasa por tu cuerpo 120 voltios es como un tanque de agua grande y elevado y 15 amperios son como una manguera bien ancha que descarga esa presión de 120 voltios encima de ti y acabas bien mojado en la analogía y bien electrocutado en la vida real nuestros aparatos eléctricos conectados a un enchufe utilizan resistencias para restringir la cantidad de voltaje y corriente que van a utilizar el cargador de tu teléfono solo toma del enchufe 5 voltios y 1 amperio y un poquito más de energía que se pierde en forma de calor al transformar la corriente alterna de la red en corriente directa pero eso es otro cuento para después por eso puedes tocar las terminales del puerto con tus dedos sin sentir nada la descarga es tan pequeña que no alcanza a conducirse a través de la resistencia de tu piel es la misma razón por la que puedes tomar una pila por sus polos y no sentir absolutamente nada aunque claro algunas partes de tu cuerpo son mejores conductoras como tu lengua que de paso es mucho más sensible que tus dedos y si tocas con ella las terminales de una pila cuadrada sentirás la electricidad estimulando las células nerviosas en tus papilas gustativas que la traducen como un sabor raro incluso una batería más grande como la de un coche con 12 voltios no tiene suficiente presión para que los electrones fluyan a través de la resistencia de tu piel aunque yo no recomendaría jugar con esa batería porque tiene suficiente corriente para derretir metal si ocurre un cortocircuito una manera práctica para medir la energía de un aparato funcionando es multiplicar el voltaje por la corriente o sea voltios por amperios y el resultado serán watts en español vatios pero es más popular watts y se representa con la letra W un cargador de teléfono consume 5 voltios a 1 amperio 5 por 1 es igual a 5 watts y electrodomésticos como aspiradoras y hornos de microondas consumen alrededor de 1000 watts a veces más a veces menos en el caso de nosotros lo único que restringe la cantidad de corriente que pasa a través de nuestro cuerpo es nuestra piel si la electricidad del enchufe se descargara en tu cuerpo sería a un voltaje de 120 voltios y sobrepasaría la resistencia eléctrica de tu piel descargándote una corriente de 15 amperios antes de que se bote la pastilla que protege la instalación eléctrica esos son 1800 watts es mucha energía mi generador de Van der Graaff descargó en mi dedo alrededor de 150 mil voltios varias veces y viví para contarlo eso nos hace pensar que probablemente la corriente era tan baja que no alcanzó para electrocutarme después de todo, como dicen lo que mata no es el voltaje sino el amperaje ¿verdad? pues no es cierto los generadores de Van der Graaff de este tamaño aparte de decenas de miles de voltios pueden descargar hasta 40 amperios si multiplicamos los 40 amperios por los 150 mil voltios da como resultado una potencia de 6 millones de watts 6 megawatts eso es mucha potencia equivale a 120 veces la potencia de una estación de radio promedio ¿por qué sigo vivito y coleando? porque la descarga de 150 mil voltios a 40 amperios solo dura una fracción de milisegundo y eso es más rápido que los pequeños impulsos eléctricos de los músculos que hacen que tu corazón funcione entonces no los pueden afectar pero sí podrían afectar dispositivos electrónicos médicos como marcapasos o implantes cocleares que podrían descomponerse con una descarga así de corta en conclusión lo que hace a una descarga de electricidad peligrosa no solo son los voltios o los amperios son la combinación de los dos con otros factores como duración, frecuencia, el entorno y la parte del cuerpo donde la recibes hasta aquí el video de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo como yo al hacer este video y si me quieres apoyar para seguir haciendo videos como este lo puedes hacer a través de Patreon y te convertirás en un tardígrado y aparecerá tu nombre en mis videos junto con el resto de gente bonita que me apoya mes con mes a seguir creando contenido de calidad suscríbete a este canal si te gustó este video y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo también te dejo mis redes sociales al final para que me sigas por todos lados cuídense mucho, los quiero, bye y casi siempre utilizamos fusibles o pastillas que permiten hasta una corriente de 15 ohm de 15 ohmios, ohmios, ohmios y casi siempre usamos fusibles o pastillas que permiten una corriente de hasta 15 amperes no es tan difícil y casi siempre utilizamos fusibles o pastillas que permiten una corriente de hasta 15 amperes amperios, amperios y casi siempre usamos fusibles o pastillas que permiten una corriente de hasta 15 amperios así, eso era, eso era todo